a todos los que nos acompañan aquí en esta rueda de prensa de lo que será el torneo provincial de softball chata copa presidente 2022 que organiza la asociación de softball de la provincia monseñor nobel así pues que sean bienvenidos gracias por estar con nosotros y acudir al llamado para lo que será este espectáculo del softball estaremos en más seguida por todos porque el softball es el deporte que más se practica en este país así pues que en este instante vamos a ponernos en manos del señor en manos del altísimo y llamamos a nelson santos porque antes de que la federación está siempre presta colaborar y a respaldar los eventos de esta naturaleza en la forma presidente que hemos iniciado ya las conversaciones correspondientes al contrato de patrocinio de este año y que esperamos lograr un contrato mucho mejor que el del año pasado que fue la mitad de lo normal de los años anteriores a la pandemia que nos afectó y que siempre contará con el apoyo de la federación americana en esta oportunidad y como coordinamos con el amigo tira traímos alguna utilería que se la hacemos a la regla entrega tan pronto termina la actividad y desearle el mejor de los éxitos felicitarlos por la organización y esperando que todos disfruten el evento este evento que apasiona mucho el deporte recreativo de mayor nivel en todas las federaciones y que disfruten su evento y que siempre cuenten con nosotros al frente de la federación para respaldar sus actividades muchas gracias quiero decirle que en esta ocasión la copa presidente del sobol chat en la provincia monseñor no es cuenta con un patrocinio de la presidente de 45 mil pesos que hace dos meses que la federación nos lo entregó que es un acuerdo entre la federación y la presidente decirle que falcón 2 rosa está enferma pero nos llamó y dijo que contamos con el apoyo de ella y una picadera que viene por ahí fue contencida de falcón 2 francos ministros milicanos la cooperativa de ahorro y préstamo maimón aportó 20 mil pesos tenemos 20 mil pesos a mano también en el caso de la distribuidora r y r y s carlos tiene una sorpresa para el débil de jombrón y cabrón en el torneo a mitad del torneo decirle que la asociación de ahorro y préstamo abonar nos llamó que recibieron la carta ahora de las personas que está encargada de distribuir y dijo que cuente con el apoyo no puede funcionar un solo político de nuestra provincia y siempre nos usan a cada uno de nosotros para que vayamos a las diferentes actividades o los diferentes partidos y viven diciendo que hay que cambiar el coronel el general de la forma político que yo tengo que decirle que podemos compartir la delincuencia es apoyando el deporte y veo que no han dado nos dejan de lado porque ustedes saben quienes somos los verdaderos dirigentes nosotros ustedes ahora mismo agarran nueve guantes y llevan veinte personas detrás y no tienen que dar un peso usted agarra una bola de balonceto y coge por una cancha y lleva treinta tipos detrás entonces nosotros los sobolistas debemos sentirnos orgullosos cada uno de nosotros ah, pero es un dinero, ven